¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a contar que es la periodista Esther Palomera la que sufrió las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, diciéndoles que les cerrarían el diario y que les iban a triturar. Esther Palomera lo ha denunciado. Es intolerable una amenaza explícita a un medio de comunicación. En este vídeo vamos a ver la conversación completa que se ha difundido entre Miguel Ángel Rodríguez y Esther Palomera, que contiene apelativos como Preciosa y otro tipo de discusiones, pero sobre todo la amenaza y la apelación al futuro y al pasado laboral de Palomera por parte de Miguel Ángel Rodríguez en una actitud absolutamente deplorable y que hace que todavía nos preguntemos a esta hora por qué no dimite o por qué no lo echan, por qué tiene que seguir siendo un cargo público al que paguemos todos con esta actitud, con un periodista, con una periodista y con un medio de comunicación. Por cierto, entre tanto, entre tanto se van conociendo detalles como el hecho de que el concejal y la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que denegaron la licencia de obras a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos y también lo vamos a contar en este vídeo. Y contaremos también en este vídeo cómo la pareja de Ayuso llega a facturar casi 4 millones de euros con empresas que no tienen ningún empleado. Sí pueden llegar a tener, por ejemplo, un Porsche, pero lo que no tienen es trabajadores y, oye, de una forma rauda y muy rápida y muy cómoda consiguen facturar casi 4 millones de euros. Recordemos, comisiones de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Y también en este vídeo, a modo de contrapunto, vamos a recordar al teniente coronel González Hernández que cantaba y de qué manera daba el cante delante de la ministra de defensa, Margarita Robles, que tanto está diciendo que tenemos una amenaza de guerra y está metiendo miedo a la población con este discurso que curiosamente está coincidiendo con el aumento de gasto en armamento. Vamos al lío. Conocemos ya que fue la periodista Esther Palomera la que sufrió la amenaza del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Fue ya por la noche, después de que el diario hubiera publicado que la fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por un fraude fiscal de más de 350.000 euros y después de que se contase que había obtenido millones de euros en la compra-venta de mascarillas y material sanitario durante lo peor de la pandemia. Bueno, en ese contexto, la amenaza de Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera con mensajes que, según Ayuso, van englobados en que hay confianza y que como hay confianza se puede amenazar a una periodista de que le van a cerrar el medio. En el gabinete, hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, que tampoco entiendo que hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Enseguida vamos a ver la conversación completa, pero antes llamativo. Otro comodín para Ayuso. Decir que su pareja, más allá de contarnos si la propia Ayuso conocía el problema con Hacienda, la inspección y la denuncia por no pagar al fisco, más allá de que Ayuso nos cuente sobre la vivienda en la que habitan, la relación que tiene con una sociedad, con su pareja que está denunciada por no pagar Hacienda, más allá de eso, ¿cuál es el comodín para Ayuso? Decirnos que está sufriendo un ataque chavista. Yo creo que lo que está pasando es que se están utilizando las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando. Y antes de ir a los detalles de esa conversación, oye, ¿os acordáis de aquello de esa persona de la que usted me habla? No sé de quién me está hablando. Bueno, pues Feijó, al hablar de este asunto, ya dice ese que dicen que puede ser la pareja de Ayuso. Curioso. Y dice que esto no tiene nada que ver con el Partido Popular ni con Ayuso, pero vamos a ver si es su compañero sentimental. Y hasta que por ahora nos digan lo contrario, Ayuso es del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, Feijó despeja a Córner de esta forma. Esto no es un problema del Partido Popular, esto no es un problema del señor Ayuso. Esto es un problema de un ciudadano que parece ser, es pareja de la señora Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la agencia tributaria. Arréglelas. Pero ¿qué tiene que ver la señora Ayuso con esto? Se le puede echar morro, sin duda, se puede mirar para otro lado, pero no perdamos de vista que estamos hablando de las amenazas del jefe de gabinete, cargo público de una administración como la Comunidad de Madrid, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, el principal asesor que ejerce una enorme influencia en la presidenta autonómica y que amenaza a una periodista de un medio de comunicación que ha empezado a destapar asuntos muy feos, asuntos turbios relacionados con no pagar hacienda. Bueno, en ese contexto vamos a la conversación que se ha dado a conocer y que claramente muestra esas amenazas. Miguel Ángel Rodríguez dice, el PP de Madrid denunció ese contrato BFCS ante la Fiscalía Anticorrupción. Se está refiriendo a esta empresa y se está refiriendo a esa denuncia que decidió llevar a cabo el Partido Popular de Madrid e ir a la Fiscalía después de que sale lo del hermano de Ayuso. Dijeron, pues ahora vamos a llevar todos los casos y a ver qué pasa. Y resulta que en todo esto aparece en la empresa esta FTS y el negocio con el novio de Ayuso. Pero bueno, Miguel Ángel Rodríguez le escribe esto, Esther Palomera le responde, se te ha disparado el dedo. ¿Por? Pregunta Miguel Ángel Rodríguez. ¿El culpable es Sánchez? Ella le dice, sí, de forrarse y luego defraudar con facturas falsas y empresas fantasma. ¿Qué desfachatez? PS obligar al pobre hombre a eso. PS se refiere a Pedro Sánchez obligar al pobre hombre al novio de Ayuso a esto, a defraudar con facturas falsas y empresas fantasma. Además que esa empresa facturó a Sánchez, se dice en la información, falso, no hay facturas falsas. Sánchez le pagó, responde Miguel Ángel Rodríguez. Esther Palomera le dice, creo que tienes siete preguntas por responder de mis compañeros. Y efectivamente le enviaron varias preguntas, pues por ejemplo refiriéndose a si Ayuso era consciente del fraude fiscal de su compañero sentimental, las facturas falsas, etcétera, etcétera. Miguel Ángel Rodríguez insiste y la respuesta que le da es decir, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Es una amenaza, le pregunta Esther Palomera, es un anuncio, responde Miguel Ángel Rodríguez. Y sigue, yo te salvé muchas veces, ya no puedo. Perdona, ¿de qué me has salvado? Le pregunta Esther Palomera. Dice, tres veces de que te despidieran de la razón. Esther Palomera trabajó en el diario La Razón con Paco Maruín. Y dice, Esther Palomera, venga ya Miguel Ángel. Dice, lo que fue, si ahora estás en la cáscara amarga, son tus problemas. En la cáscara amarga, le dice Miguel Ángel Rodríguez. Está ahora en la cáscara amarga. Y dice Esther Palomera, que me pusieron en la calle porque lo pidió tu partido. Concretamente, una vicepresidenta. Se refiere a Soraya Saez de Santa María. En aquellos años, yo recuerdo que Esther Palomera dejó el diario La Razón y además dejó de estar en el programa de Ferreras y se vino a colaborar a las mañanas de cuatro. Pero bueno, Miguel Ángel Rodríguez, se nota ya molesto, le dice, mejor nos dejamos de escribir, ¿vale? Se nota que él ya ha picado porque ha ido de Salvador, de Palomera. Y ella le dice, pero ¿cómo si fuisteis vosotros los que me echasteis? Y le dice Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de una presidenta autonómica a una periodista, ya no eres periodista, eres activista a sueldo. Ella le dice, no me insultes. Y el otro, en una despedida, en fin, que perfectamente se podría interpretar como machistona, le dice, adiós preciosa. Y ella responde, yo me gano la vida con mi trabajo, no te lo voy a permitir. A partir de aquí, lo que ha hecho la periodista Esther Palomera ha sido decir que esto no tiene un pase, que evidentemente es grave y que más allá de que sea ella la destinataria de estos mensajes, al final lo que estaba haciendo Miguel Ángel Rodríguez era señalar a un medio de comunicación, Esther Palomera. Una amenaza explícita a un medio de comunicación del que yo formo parte del equipo de dirección. En esos mensajes hay dos partes muy diferenciadas. Una, que es una amenaza explícita al diario, os vamos a triturar, os vamos a cerrar, que os den idiotas y hay otra amenaza velada que tiene que ver conmigo. Estás mintiendo, no terminando, estás mintiendo. Es imposible, María Antonia, estás cada día peor. Yo no sé si te has tomado la pastilla. Que me da igual, no me insultes que me da lo mismo, ¿vale? ¿Qué es esto de que me tomo una pastilla? ¿Qué te has creído, hombre? Pero vamos a ver, María Antonia, ¿tú qué te has creído cuando hablas? Aquí, igual que se puede decir, eh, 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 contra decir a alguien, aquí lo que no se puede decir es un insulto. Que eres un machista repugnante. María Antonia, ¿y tú eres una imbécil? Si se me va la olla, pues sí, supongo. En todo esto y conocida la actitud amenazante del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, cabía esperar que Ayuso lo destituyera o cabía esperar que lo hiciera Feijó o que Feijó le dijera a Ayuso esto no tiene un pase. Si queremos ir de que somos el centro moderado, somos una alternativa de gobierno en España, hombre, no pinta bien que haya un jefe de gabinete que amenace a medios de comunicación con cerrarlos y con triturarles. Pero no, ya hemos visto como Feijó, mira, para otro lado, incluso ponen dudas si esta persona es la pareja, es el compañero sentimental que convive, por cierto, viven en el piso de 200 metros y encima la vivienda de la que disfrutan de otros 200, pero ya hemos visto como Feijó despejaba a córner, pero Ayuso lo que hace es decir que esto es una cuestión que afecta a todos los españoles, porque si le inspecciona Hacienda a su novio parece ser que todos los demás deben temer que pase lo mismo, ¿no? Si quien paga Hacienda no tiene por qué tener problemas, por mucho que Ayuso diga. Porque no estamos hablando de un particular, estamos hablando de todos los españoles a los que se les está negando un estado de derecho. Y más detalles que hemos conocido. El diario.es cuenta hoy como el novio de Ayuso llega a facturar casi 4 millones de euros con empresas que no tienen trabajadores. Si pueden llegar a tener un ordenador, una impresora, un Porsche, pero lo cierto, y esto es muy curioso, y va en la línea de lo que claramente investiga Hacienda, es esa sociedad que no tiene empleados y otra de la que dicen es una mera sociedad interpuesta. Y no olvidemos, estamos hablando que según la denuncia de la Fiscalía y según un informe de la Agencia Tributaria, hablamos del uso de hasta 15 facturas falsas y también sociedades pantalla. ¿Para qué? Pues ya es llamativo y a mucha gente le revuelve el estómago que en lo peor de la pandemia hubo quien pegó el pelotazo y sacó millonadas con lo de las mascarillas. Pero es que ya después, para más INRI, sacan todo ese dinero y deciden que no lo van a tributar a Hacienda. Y ahí es donde entra la inspección que tiene el novio de Ayuso. Y ahí es donde está la denuncia de la Fiscalía. Después de esos pingües beneficios, no se declaró lo que era debido a Hacienda y se utilizan sociedades interpuestas y facturas falsas. Por ahí va la denuncia de la Fiscalía. Y lo que vamos conociendo es como, por ejemplo, estas empresas no tenían empleados. Ya veis, es una forma de emprender, de crear ese liberalismo económico del que tanto presumen, del dar empleo, del dar trabajo, dar pelotazos más bien, y no había trabajadores. Esta es una, hay otra. Y la otra noticia que cuenta el diario Punto es que el concejal y la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, del Distrito de Chamberí, que denegaron la licencia de obras a la pareja de Ayuso, fueron relegados en sus puestos. Concretamente, el concejal Javier Ramírez, bueno, pues fue desplazado en las listas del Partido Popular, no salió. Y además de la funcionaria, pues también se dice que fue relegada. Estamos hablando de la licencia de obras que pidió el novio de Ayuso. La última comunicación dice que data del 2022 y se le fue denegada porque faltaba documentación precisa. Y ahí seguimos, y todavía no nos han explicado sobre la vivienda en la que habita la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un piso que tiene una hipoteca de medio millón de euros, pero el valor supera el millón. Y estamos hablando también de otra vivienda, un ático, encima, a nombre de una sociedad. Disfrutan de las dos viviendas, según ha contado el diario .es, y cabría conocer si estas viviendas, de las que disfrutan, después del pelotazo de las mascarillas, nos contaran más datos, porque obviamente sí hay derecho a saber en qué condiciones vive la presidenta autonómica, Máxime, si su compañero no paga hacienda. Máxime si hay una vivienda en nombre de una sociedad. Máxime si hay otra, que se paga medio millón de euros, pero el valor es superior al millón. De entrada, ahí está la información sobre la licencia de obras denegada. La funcionaria y el concejal fueron relegados en sus puestos. El propio investigado asume y asume que había cometido esos delitos. Y también, si sabiendo eso, mantiene usted una de las cosas que dijo entonces, que es que esto se trata de un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano y contra usted. Muchas gracias. Es que me pincho y no sangro con la pregunta. Así que hablamos de crédito a estas alturas. Y entre tanto, un capote ayuso se lo echaba el Colegio de Abogados de Madrid, el Insigne Colegio de Abogados de Madrid, que pone el foco en el hecho de que, después de que la presidenta madrileña saliera a decir que no es que su compañero sentimental debiera Hacienda, sino que el fisco español le debía a él, después de que mirara a otro lado e intentara confundir, se filtró que no, que había precisamente una comunicación en la cual el abogado de su compañero sentimental reconocía que ciertamente había dos delitos fiscales. Fue una forma de aclarar que no, no es que Hacienda le debiera, sino que él reconocía dos delitos fiscales. Bueno, pues el Colegio de Abogados pide que se investigue esta filtración. Colegio de Abogados de Madrid. Para la presentación de la correspondiente denuncia penal, por las posibles responsabilidades que en este ámbito hubiera en lugar y que se hubieran podido cometer por razón del comunicado oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, y en su caso, el Colegio de Abogados de Madrid se personará como parte interesada en este procedimiento. Y entre tanto, mientras Ayuso recurre al comodín del chavismo y nos dice que su jefe de gabinete amenazó a una periodista porque hay confianza para decirle te voy a dejar sin trabajo, así ya que estamos entre amigos, entre esto no nos dan las explicaciones debidas. Por cierto, un contrapunto a todo esto prometido con el teniente coronel González Hernández en un tiempo en el cual nos están diciendo de forma reiterada a través de distintos medios de comunicación y a través de distintos voceros que hay una amenaza real de guerra y a la gente le están metiendo el miedo en el cuerpo al mismo tiempo que se incrementa el gasto en armamento, que las empresas de armas están haciendo pingües beneficios, que vemos cómo se incrementan los presupuestos con este gobierno, con el anterior, con el anterior, pero en los últimos años una escalada armamentística tremenda. Bueno, pues la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llegado a decir... La amenaza es total y absoluta, yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros valores democráticos y la paz de Europa están en una situación de clara riesgo, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania. Y la nota curiosa, en un acto con la presencia de la propia Margarita Robles, el teniente coronel González Hernández, de forma llamativa, y al principio a muchos hasta nos costaba creernos que fuera verdad esto, que no fuera una fake, pero bueno, esto se ha difundido y como tal, ahí lo tenéis. Yo diría, podéis disfrutarlo, podéis llevaros las manos a la cabeza, esto es lo que hay. Es la vida misma, el teniente coronel delante de la ministra, coge el micro y se pone a dar el cante de esta forma. Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles. To dream the impossible dream, To fight the undeadable fall, This is glory, your quest, That my heart will un peaceful and calm, When I live to my rest, And the world will be better for this, Than what girl is gonna go in with scars, Still told with the last of my courage, To reach the unreachable star. To die east, Thank you. So tell us what is the only way he whosoed, To die east,